Yo hoy lo discutía, voy a ser un poco pedante, pero hoy yo discutía con Tenenbaum, que estaba abordando el tema de lo de Villarruel, lo estaba abordando de distintos puntos de vista y con distintas miradas, pero yo le planteaba la reacción al acto de Villarruel. Bueno, no lo se redimensiona, porque cuando uno ve el acto, lo que veíamos era a 300 tipos. 300 tipos, en un acto es cierto, en un acto en el Consejo Municipal de Buenos Aires, o en la Cámara de Diputados de Buenos Aires, como se llame. No terminamos nosotros dándole una sobredimensión al tema. Te lo planteo desde ahí, o no terminamos convirtiéndolo en algo demasiado importante a un tema que es relativamente chico, y que tiene bastante bajo impacto en la población. No sé qué piensan ustedes. Me interesa charlarlo porque, bueno, naturalmente el auche es hijo de dos personas que estuvieron detenidas y desaparecidas, no es una cuestión menor. Voy a hablar. Pero no le estamos dando demasiada dimensión. Sí, tampoco creo que se pueda relativizar. No. Ayer alguien contaba que en algunos actos que estuvo viendo últimamente reivindicación al nazismo, el judaísmo se preguntaba lo mismo, si tenía que reaccionar o si tenía que responder con algún tipo de movilización ante estos actos. Y la decisión fue que sí, que tenía que responder. Yo creo que sí le das otro marco en términos de que... Me parece que Villaruel es muy inteligente en términos de marketing, en términos de que fue la vicepresidenta más votada, sabe qué jugo llevar para su molino, lo hace muy bien con este tipo de reivindicación, pero la disputa del sentido de lo que fue la dictadura creo que es constante, estuvo siempre, siempre lo discutimos, lo hablamos un montón de veces. Sí, sí. Ya hasta el hartazgo, durante el gobierno de Macri estuvo el 2x1, hubo un montón de políticas que se quisieron dejar de lado. Yo hasta desviaría un poco el foco. Creo que el debate en sí podría ser qué tipo de democracia queremos, porque las bases que se sentan sobre eso, sobre ese tipo de acto, también estaría bueno aclarárselo a Villaruel. Si no viviríamos en democracia, ella no podría hacer este acto. Claro. Y nadie plantea eso. Eso también un poco me duele en términos de que solo se va una disputa que... La semana que viene ya estamos hablando de otro tema, no nos olvidamos, pero creo que esa disputa del sentido de lo que fue la dictadura podemos hablar largo y tendido, pero sí, obviamente, que hay que hacer algún tipo de reacción. Omitir o relativizar también creo que es un poco dar derecho a que hagan eso. No, yo lo que creo es que la historia institucional argentina y la memoria, me parece que lo tiene saldado al tema. Yo no sé si ustedes lo... No sé tanto las nuevas generaciones. Lo experimento con mis hijas. Claro, bueno, pero... Yo digo, ellas saben quién fue Videla, qué fue el golpe, saben el valor de la democracia. No conciben, digamos, la idea de una decisión autoritaria. Me parece que hay una consagración de la libertad, digamos, y el valor de la democracia. Me parece que eso no está en riesgo a la hora de... No, pero también el... Que lo hemos hablado también muchísimo acá, el discurso del curro de los derechos humanos caló muy hondo. Hay un hartazgo muy grande en la sociedad. Sí, claro, porque en realidad creo que es de lo que hablamos siempre, digamos. A mí me parece que mucho de la reacción, porque no hay otra cosa que una reacción acá, tiene que ver con el sobreuso, el abuso que hubo de algunas causas nobles, ¿no? No, más directo la partidización. Y la partidización, digamos. Entonces, el hecho de que el kirchnerismo haya convertido a las causas de derechos humanos casi a una bandera exclusiva, hace que muchos antikirchneristas hoy se pongan del otro lado solo por ser antikirchneristas, ni siquiera por debatir lo que están debatiendo. Es muy ruidoso. Sí, yo creo que igual lo de Villarroel responde a un historial propio. A ver... Ella tiene una reivindicación histórica con esto. ¿Te acordás los actos de Cecilia Pando? Sí, no, no. Es muy coherente en lo que piensa. Es que nadie va a discutir que Villarroel es una negacionista de la dictadura. Y que nadie va a discutir que Villarroel es una mujer que si pudiera, reivindicaría al accionar de la dictadura. Lo que pasa es que es inteligente, porque ella lo que hace es un acto, y es ahí donde yo creo que no hay que cometer el error, hace un acto de reivindicación de las víctimas de lo que fueron las organizaciones guerrilleras. Y entonces uno no puede pasar por alto que efectivamente esas personas fueron asesinadas. Incluso hace referencia a dos asesinatos que ocurrieron antes de la dictadura, que ocurrieron en el 75 y en el 73. Claro. Nada, qué sé yo. Podemos discutir un montón de historias sobre eso. Sí, yo creo que todo eso le da... Sí, me parece que se abre una puerta. Pero nos cuesta aceptar que hubo... Digamos, que esas personas también tienen derecho a reclamar justicia y también, digamos, sus vidas valen igual. Lo que no significa que eso justifica la dictadura, porque me parece que ahí es donde nos cuesta la división. Hay un tema que yo no sé si te lo tienen presente, pero en el Nunca Más, el prólogo inicial del Nunca Más, el original, que después el kirchnerismo lo cambió, porque eso también hay que decirlo, hacía una referencia, digamos, a lo que fue el germen de la violencia de los 70 en Argentina, que terminó siendo, digamos, la justificación que la dictadura necesitaba para desatar el terror genocida que desató. O sea, cómo se sirvieron de eso para argumentar y justificar lo que fue después la instalación del terrorismo de Estado. Entonces, digo, después el kirchnerismo cambió el prólogo del Nunca Más. Lo cambió, digamos, como si se pudiera cambiar el, no sé, el prólogo de cualquier libro. Y dejó solamente la parte concerniente a la dictadura como si hubiese sido una decisión tomada sin ningún tipo de argumento o contexto social. Entonces, pensé que ese tipo de recortes hacen que hace un sector en la sociedad que tiene una tendencia a adherirse a este tipo de cosas. Sí, yo lo que vi ayer es, a lo primero que vos decías, para mí hay que darle entidad porque es el candidato a vicepresidenta. Si fuese Víctora Villarruel el año pasado, me parece que, bueno, no pasa nada, no es que no pasa nada, sino tiene toda la libertad de hacerlo lo que quiera en su ámbito privado, pero cuando representa un espacio que puede gobernar en poco tiempo, y hay que ver qué viene detrás de eso o las consignas que traen. No es solamente el homenaje a las víctimas que cualquier persona que se sienta tiene derecho para mí a hacerlo, sino el discurso que viene detrás de zurdos de mierda, de van a correr, de ya les va a tocar su hora, ya no tenemos miedo, como una amenaza que se esconde debajo de esa alfombra para mí negacionista, y hasta haciendo apología de algunas prácticas terribles de esa época. No lo veo solo como un homenaje. Yo creo que detrás de todo eso, o ya ni siquiera se esconden, hay algo muy oscuro, y se ve en las consignas, vos lo ves con tus hijas, pero yo lo veo en redes. No, no, hay un discurso dominante, hay un discurso dominante, yo no lo niego eso, que tiende a negar todo esto o a relativizar todo esto, hay un discurso, claramente Villarroa representa eso, yo no estoy negando eso, yo digo igual que a mi juicio la batalla cultural por la democracia está ganada, que eso es lo que yo sostengo, digamos, y hay que seguir defendiéndola, me parece que hay ciertos sectores que dicen ser democráticos solamente por someterse al proceso electoral, y después en el poder podrían hacer cualquier cosa. Yo creo que hay, o se está gestando, yo no sé desde dónde, desde cuándo, pero hoy en redes el comentario es, se quedaron cortos, bien muertos están. No, yo no lo tengo. Bueno, se ve, uno cuando, todas las publicaciones de Villarroela hay que leer los comentarios, los que preponderan son muy violentos, no digo que vaya a pasar algo así, creo que queda más en lo canchero de decirle surdo de mierda a alguien, pero yo lo veo más con preocupación, y también más preocupación veo, que de las principales figuras políticas, ¿dónde estaban? No, que creo que ahí pensaron un poco esto de que el hecho de darle una entidad, también estabas promocionando, porque en alguna manera, yo también, hay que leerlo, hay que leerlo. Tampoco se quiere comer el costo. Claro, hay que leerlo en códigos de una campaña electoral a lo que hizo ayer Villarroel. Totalmente. Me parece que hay que leerlo así, porque si no, y por eso digo que también hay que desviar, y en eso que plantea Connie, que él lo tiene más cerrado, que dice, para mí las bases de la democracia están sentadas, y yo me permitiría dudar, yo entiendo que no, entiendo que hoy hablando con un pibe adolescente, capaz que no sabe lo que es vivir en dictadura, y nunca lo sepa, porque nunca se lo contaron, no le estoy echando la culpa, porque nunca le interesó saber, porque, bueno, no sé, podemos hacer un derrotero enorme, porque no sabe esa diferencia. Pero creo que un poco es, bueno, quizá debiemos el debate, bueno, qué tipo de democracia queremos, democracia sí, democracia no, creo que va un poco más por ahí. Yo creo que, volviendo al punto, ah, sí, Salomé. Tengo un mensaje, me está escribiendo Joa, y ella dice, orgullosamente hija de un militar, y tiene su mensajito, si me permiten lo voy a leer, y lo que nos dice Joa es, el acto de ayer fue visible gracias a la democracia, obvio, pero cada vez que se habla de la época de la dictadura, se habla de las víctimas de las Fuerzas Armadas, pero las víctimas que no tenían nada que ver, las familias de las Fuerzas Armadas, está bueno que se hable y se da a conocer el otro lado de la historia, nadie justifica una dictadura, no es lo que se busca, todos apuntamos a la democracia, pero dar a conocer que los grupos como Montoneros y demás, que también cometieron actos delictivos, mataron gente, está perfecto. También dejar marcado que quienes fueron los de las Fuerzas Armadas, parte de la dictadura, fueron condenados, no son los que hoy están comandando estas Fuerzas Armadas, no es justo que a una niña de 10 años, y ahí calculo que cuenta su parte, le digan que su papá fue un asesino de bebés, cuando en realidad mi papá tenía 14 años cuando entró a la dictadura, le dicen asesino y él jamás estuvo ahí, es recordar la historia, pero completa, hubo dos lados, en ambos se cometieron errores, eso es parte de recordar y pedir justicia, solo le prestan atención a la izquierda. No hubo errores, no hubo errores, eso es tergiversar para mí y es la historia. Si alguien utiliza todos los mecanismos del Estado suprimiendo los derechos constitucionales para torturar, secuestrar, desaparecer gente sin un proceso justo, eso no es un error, es una decisión sistemática de desaparecer personas que vos creías que no tenían que estar. Es distinto a... Es como levantar la teoría de los demonios, o poner inigualdad de condiciones. Cuando la dictadura asume, la guerrilla estaba derrotada. Ya la triple A había hecho eso. Y en cuestión de la justicia, se siguen todas las semanas, a 40 años se siguen condenando personas por la dictadura. Sí, pasa que ya no está en la agenda de los medios. Fue un proceso larguísimo. Sí, cuando uno lo dice parece que aburre, cuando dice che, parece que aburriese. Pero pregunto... 11 años es el promedio de espera de veredicto de los juicios. Ahora pregunto, porque pregunto con... No desde la ingenuidad, pregunto. ¿No tiene derecho esta gente a reclamar que sus familiares... Para eso está la democracia. Por eso digo, ¿no tiene el derecho también a reclamar que sus familiares tengan sentenciados a los responsables? Y coincido igual en la parte de que uno no puede mirar a un militar como un genocida cuando tenía 14 años. Es una locura. Yo tengo un cuñado militar. Es una total locura. Yo tengo un cuñado militar. Tengo un tío... Yo tuve un abuelo. Por eso digo, todos tenemos algún vínculo. Pero el tío de mi mujer... Yo toqué un militar. El tío de mi mujer era muy joven cuando Malvinas. Y era un tipo que de verdad fue un héroe de Malvinas. El tipo que le tocaba ser aviador y era el que abastecía el combustible arriba. Iba tirándole la sopa para los aviones desde el avión de carga. Una cosa muy heroica, muy conmovedora. Y el tipo no solo se bancó perder una guerra en la que combatió, sino que además se bancó el desprecio final, posterior de una sociedad que lo vinculaba a algo en la que él no tuvo nada que ver porque no aparece. Lo primero que me dijo cuando nos conocimos fue que yo no aparezco en el nunca más. Hay un nivel de generalización de la sociedad respecto a los militares que 40 años después sigue generando cierto desprecio. Hay una ligereza con la que se manejan algunos términos también del lado de los organismos de derechos humanos que tiende a convertir a todo lo uniformado en símbolo de la dictadura y que eso genera una reacción. Una reacción de odio, de bronca, de rechazo. Digo, yo para poner más o menos la cosa en su lugar, yo digo, no se puede negar ni siquiera relativizar lo que está sentenciado judicialmente. Hay juicios. Los juicios a las juntas, los iniciales, han demostrado que este era un plan sistemático, han demostrado que hubo perversidad y malicia en la organización de lo criminal, que se hizo del Estado, que no tiene comparación a ningún otro terrorismo, porque el terrorismo del Estado se servía de todo lo nuestro para desatar esa persecución y asesinato, que murieron miles de inocentes que eran detenidos y desaparecidos sin haber cometido ni siquiera ningún tipo de... ni siquiera haber formado parte de las organizaciones terroristas. Pero, repito, esto no implica que tengamos que negarle al otro el derecho a reclamar. Porque lo que yo creo que es donde se esconde Villarruel, que es lo más perverso, es en... Che, ¿no quieren que esta gente se manifieste? ¿No quieren? ¿Ustedes no se bancan que esta gente se manifieste el derecho a exigir justicia? Y es ahí donde a mí me pareció un error. Es ahí donde yo creo que se produce el error de darle trascendencia. Porque es ahí donde se multiplica. Cuando vos vas a confrontarlo y te ponés bandera y le tirás nafta sin querer o queriendo a una de las... Digo, ahí convertís eso en un hecho donde sale lo peor del otro también. Sale lo peor tuyo y sale lo peor del otro. Y el otro dice Ah, vos no sos democrático. Los derechos humanos son para uno, no para otro. Y en el fondo es ahí donde te... 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 te produce un nivel de... se produce un nivel de legitimidad o de legitimación del discurso de esta gente. Yo creo que es bochornoso lo de Villarruel. Yo a Villarruel la conozco me di cuenta anoche hace muchos años cuando debatió con un grupo de montoneros en un programa de Grondona. Yo era una pendeja y todos estamos asombrados. Recién ahora la asocio a hacer circulo un video. Es claramente una militante del negacionismo militar. Y es un horror a mi juicio que esta chica pueda terminar siendo vicepresidenta de la nación. Ahora, lo elige el pueblo argentino. Esto no hay que dejar de decirlo nunca. Y el mismo pueblo argentino que, digamos, consolidó la democracia, que permitió con sus avances y sus retrocesos el juicio y castigo a casi todos los culpables. Digo, también tiene que haber un hueco para que esta gente se exprese. No para que gane la batalla, pero que esta gente se exprese. A mí me parece que ir a repudiarlo a mi juicio ayer lo que hizo fue multiplicarlo. Multiplicarlo. Ayer provocó No me pareció tan masivo ni de un lado ni del otro tampoco. Me parecía toda una apuesta en escena bastante grosa. Eran 300 adentro y 200 afuera. ¿De verdad eso simboliza algo de lo que pasa en la sociedad? La pregunta es ¿eso es la síntesis de lo que está pasando en la sociedad o estamos discutiendo otra cosa? No lo sé, pero ahí cuando dijiste lo de cuando hablabas recién de democracia y de que lo elige el pueblo argentino también pensaba en esto que un montón de veces mencionamos del contexto internacional. No por algo hay nuevos neonazis, neofachistas en el mundo, son primeros ministros de los principales países europeos, como creo que es un fenómeno más global el hecho de cierta preponderancia de ideología. Después la disputa de sentido creo que está siempre. Me acordaba un poco de 1985 ayer, parece que fue en otra vida. ¿Se acuerdan de la película? No, no fue en otra vida y además a mí me parece que de verdad hay que evitar caer en el error de reinstaurar la camiseta. Usted está instalando el terreno de un año. No, al revés, yo acabo de decir que la dictadura fue una cosa organizada, sistemática, desde el Estado, que por esas razones desde la deshumanidad, lo que yo digo es que existió el asesinato terrorista de Montoneros y Erb. Existieron, o sea, no hay que negar eso. Hoy le preguntaban a la... Ay, Fernández Mejide, a propósito de por qué se niega la condición del terrorista de muchos desaparecidos. Porque de verdad hay como una especie de relato de la santificación del terrorista. Y ella decía, mirá, hay varios motivos. Uno, porque estás acusando a una persona que no tuvo derecho a defenderse. Que no es un dato menor. Una persona desaparecida ni siquiera tuvo derecho a defenderse en juicio, ¿no? Y en segundo lugar es cierto que, digamos, sobre la memoria de un desaparecido, digamos, es difícil para un padre, para un hermano, para una madre aceptar que su hijo, que perdió, que no lo encontró, que fue, digamos, de una manera tan cruel eliminado, imputarle la condición de criminal. Pero eso no implica que no debamos aceptar que lo fueron y que estaban equivocados. Y que estaban equivocados. Que es lo otro que nos falta discutir, muchachos, que es lo que lo plantea, lo planteó Giussani en un libro en comienzos de los 80 que se llamaba Montonero de la soberbia armada. O sea, esta idea de que ellos estaban, que estaba bien ir por el lado de las armas. Y no estaba bien. Y yo veo en el kirchnerismo sobre todo cierta reminiscencia reivindicativa de eso. Yo a veces pienso si eso no es más simbólico que otra cosa, porque si después pudimos construir 40 años sin violencia política, lo veo como una nostalgia, pero algo simbólico que sucedió, que dijo, bueno, uno con la construcción de un relato para crear un símbolo de pertenencia. pero yo creo que después de eso todos coincidimos en que el camino de la violencia no era el correcto. También ellos, ¿eh? Sí. También ellos. No, no. También ellos. Totalmente. Entonces, por ahí, digo, será la... Milay o Villarruel terminan ganando la elección. Claro, pero, por ejemplo, con las últimas... Me pongo a pensar en las últimas manifestaciones de Revolución Federal que tenía cierto tinte violento, bastante violento. Digo, no será hora de no pensar que tenemos cosas saldadas y discutirlas así, por la vía didáctica de poder acercar posiciones también, de darle lugar a algunas personas que se sienten calladas. Uno también tiene contacto con familiares, amigos, todos que han sufrido la violencia montonera y guerrillera previo al 76 también. Y por ahí, cuando uno habla, dice, sí, yo nunca pude reclamar. Y bueno, pasá que lo que vino después yo creo que no fue un error, fue un plan sistemático. No, es que a mí me parece que eso ya... No, y tampoco fue una guerra. En igualdad de condiciones me parece que es... No fue una guerra. Y cuando vos los chuseas un poco, hay tipos que terminan diciendo cosas brutales. Ayer uno de los manifestantes dijo, a la salida, ¿el robo de bebé no está aprobado? Bueno, men, no es que no está aprobado, está aprobado, desaparecieron, están encontrando uno cada año y medio. Entonces, me parece que ahí ya entra en el terreno del disparate. Y de hecho, post-76 había mermado bastante la acción de estos grupos, por lo menos de las cabecillas, que después fueron condenados algunos. Filmenich 30 años le habían dado. Sí, pero estuvo 7 solamente. Después estuvo nada hasta que lo invito Menem y después se fue y nunca más volvió. Bueno, pero... Pero te digo, Filmenich, Filmenich, nunca discutimos a Filmenich y por ejemplo lo que fue esa organizada contraofensiva que entregó a decenas de militantes montoneros para ser asesinados como ratas en pleno mundial. Digo... Sí, y uno cuando lo escucha... Eso, ¿dónde están las disculpas públicas sobre eso? No sé si te acordás el año pasado estuvo Baca Narvaja con Rebord y habla de la contraofensiva como un éxito. Y uno cuando repasa la historia y dice, flaco, mandaste a morir un montón de pibes que quizá lo hacían por convicción y vos estabas... Pero Baca Narvaja es persona sagrada para el kirchnerismo. Vos decís, pero lo dijo Baca Narvaja. Bueno, macho, pero Baca Narvaja mandó a matar gente cuando entregó un montón de militantes diciéndole que había un plan de toma del poder en la Argentina en plena dictadura con la dictadura con solididad en pleno mundial. ¿Me entendés? Que le sirvió a la dictadura para decir, mirá que sigue existiendo. Que a todas luces eso fue un pacto, digamos, fue un pacto de Firmenich con la dictadura. Che, te entrego 20, 30 para que vos justifiques el sostenimiento del terrorismo de Estado. Por eso digo, yo creo que tenemos que empezar a hablar de estos temas con menor con menor identificación. ¿Sabés por qué? Porque yo creo que es una etapa superada. Yo creo que nadie forma parte de ninguna organización terrorista hoy. Ni tampoco estamos ante el riesgo de la restauración del terrorismo de Estado. Entonces yo digo, deberíamos hablar con menos pasión de esto. Y muchos, la mayoría hoy no lo vivimos. Entonces por ahí cuando hacemos ese revisionismo histórico, poder separarse de las ideologías para decir, bueno, veámoslo como fue e intentemos no repetir más ni por izquierda ni por derecha. cuando volvimos cuando volvimos a la democracia habían pasado 28 años, 28 años de el golpe a Perón. 28 años. ¿Sabés cuánto pasaron del comienzo de la dictadura hasta hoy? 47. Entonces yo digo, de verdad, yo me acuerdo, digo, de verdad tenemos que seguir hablando de aquello como si fuera hoy presente. No digo que no debamos hablar, tenemos que seguir hablando de aquello como si fuera hoy en los mismos términos con el mismo nivel de agresividad, con el mismo nivel de enfrentamiento. Digo, no está superado en términos sociales. Yo siempre pongo el ejemplo, no sé si los incomoda o no, pero Salomé tiene un familiar militar muy conocido y Laucha es hijo de una familia de gente que sufrió la dictadura. Digo, nosotros no tenemos ese tema de la discusión. Conviven, son amigos, formamos parte de la misma sociedad. No está eso acá. O sea, no está cotidianamente. No está eso cotidianamente en la vida de los argentinos. Eso es lo que yo digo cuando lo planteamos al tema desde el horror, el espalto. Digo, pará, son 500, loco, son 500 tipos. No son mucho más que eso. El resto de los argentinos estamos viendo cómo llegamos a fin de mes, cómo pagamos la tarjeta de crédito. A veces yo creo que usan estos temas para tapar lo que de verdad hay que discutir. Y esto no lo digo negando la importancia de la dictadura. O negando. Digo, me parece que terminan siendo discusiones de minorías que terminan instalándolo en el resto de los medios de comunicación y terminamos hablando de esto como si de verdad fuera un asunto de vida o muerte. Si vos me dijeras que estamos ante el riesgo de un golpe, yo te digo, sí, sí, loco, salgamos de frente a la democracia. Si vos me dijeras que estamos ante el riesgo de que renazcan las organizaciones guerrilleras y haya organizaciones armadas que salgan y te digo, sí, pero eso está muy lejos de todos nosotros y no deja de ser una historia que empezó hace 50, porque empezó hace más de 50 años en el 68 con el primer, hace 55 años loco que empezó esto y se terminó en el 83, en el 83 se terminó, hace exactamente 40 años. Entonces, qué sé yo, yo también me canso un poco, yo también me canso un poco y termino mirándolo con cierta indolencia, me parece que es una discusión que está bien, tiene valor, tiene el valor histórico, pero de verdad está en juego algo de eso y... Hay que estar atentos, estemos atentos y nada más. Hay que estar atentos y dejemos de boludear porque termina ganando mi ley. Entonces digo, dejemos de boludear porque termina ganando mi ley.